En otro proyecto, ¿qué se llama? El ciclo del agua. El ciclo del agua. ¿Te puedes presentar, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Gabriel, nuestro proyecto es el ciclo del agua, de ciencias, salud y medio ambiente. Hoy les voy a hablar sobre las fases de la fase de ciclo del agua, que son la evaporación, condensación, precipitación, la filtración, escorrentía, el mantojo, pero o agua subterránea. Hoy les voy a hablar sobre la evaporación. ¿Qué es la evaporación? Es la primera fase de ciclo del agua. ¿Cómo funciona? Por medio del sol se calienta el agua a una temperatura de 100 grados miligramos. Es decir, que se calienta el agua en ríos, mares y océanos, llega a la atmósfera y llega a las nubes. Esto sería ya la precipitación. La precipitación es cuando se convierte de estado gaseoso al día. ¿Por qué se puede haber calentado? La atmósfera tiene una temperatura muy fría, entonces viene el vapor caliente, se condensa, y eso crearía más una nube. Entonces, si quieres decir más el vapor, sería ya la precipitación. ¿Eso sería un efecto como que está relampagueando y ya va a llover? Sí. Exacto. Un relámpago sucede cuando dos nubes están cargados de agua. Entonces, ¿sóper que se caerían los relámpagos? Después sería ya la precipitación. La precipitación es que después de haber cortado todo el agua, la tierra absorbe el agua. Y llegaría ya al agua subterránea o manto acuífero. Después de haber llovido, llegaría a las cuevas subterráneas, pasa por el mar, se vuelve a apurar, y así ya la terreno terminaría y sería un ciclo sin fin. Gracias por su atención. Bueno, ¿qué grado es este? Sexto A. Sexto A. Bueno, soy alumno de básica, ¿verdad? Aquí del Instituto Técnico Exal, ¿verdad? Me gusta mucho tu proyecto, bien explicado. Felicidades. Acá, si lo quieres ver y suscribirte a mi canal, se llama Los Guillos de San Marcos. Los Guillos de San Marcos. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias y saluda ahí a los suscriptores. Bueno, bueno.